¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La morenita Morena me gusta como yo Hairstyle Funado Yo qué sé, tío Este mismo Hair color Pues el color bueno, ¿no? Que es el blanco también No Este mismo, tío ¡Mostacho! Tío, así mismo Es que me da exactamente igual Te lo juro Yo no soy de los que pasan Treinta minutos Una hora configurando su personaje Así Porque, Dios mío Si le pongo este rasgo aquí Se aparece más a mí Una cicatriz aquí Me suda la polla Luego creas el personaje Le pones un casco Y a la mierda La personalización O sea, me suda totalmente Los cojones Si hay un botón de random Siempre le doy al random Hasta que sale uno más o menos guapete Digo, pa'lante Y chicas Siempre me hago chicas En los videojuegos Siempre Será algún complejo Algo que tengo O algo Cate cerca de la luz Para luchar contra la oscuridad Y Incrementar tu Tu cordura Vale Movimientos básicos A los Lost Ark, ¿no? W-A-S-D Vale Puedes jugar comando Invitar a tus amigos Almacén Dormir Vale Vale Puedo meter una patada Toma, patada ¿A ti te puede poner una patada? Toma Está un poco alto, ¿no? El juego Eh, ¿qué es esto? Sleeping bag Ah, claro Pues tiene toques de supervivencia Me recuerda un poquito más a Uber Rising Staff Arco Prefiero un martillo, ¿no? Un martillo y un escudo Un poquito de agüita por aquí Bueno, voy a llevarme esto también Por si acaso Por si Cambio de opinión, ¿no? ¿Qué es esto? Coño, una habilidad Es una carga, ¿no? ¿Y esto? Un dash Hola, recluta Hostia, parece un MMO de los de 2008 ¿Sabes? Bueno, vamos a darle un... Un... ¿Me entendéis, no? Un toque de confianza ¿Qué es esto? Invitar amigos No tengo amigos, la verdad Escáner del mundo ¿Esto qué es? ¿Para elegir un nivel? Tini, Tier 1 Expedición del tutorial Para adelante, ¿no? Tamaño del mundo Ah, puedes elegir el tamaño del mundo, ¿no? Tier 8 Me imagino que a medida que vas equipándote y tal, ¿no? Vale Ok Tengamos en cuenta eso Es una build en progreso El juego todavía me imagino que le quedará mucho trabajo por delante Aunque normalmente Los motores gráficos que utilizan Dan para lo que dan ¿Vale? No creo que esto sea un Real 4 Ni 5 Quizás tenga que utilizar algún motor más barato O incluso gratuito Y da para lo que da ¿Vale? ¿Tenemos mapa? Tenemos un mapa Oye, el mapa es a lo diablo Me gusta, es cómodo Hay una rata Por ahí no puedo bajar, ¿no? ¿Esto qué es? Nutrición 97 Hidratación Sanity Orale Coño de la madre Lo que pega a eso, ¿no? A ver Piel Herramientas Para recolectar mejor, ¿no? Vale Oreja de mono me he llevado Comida cruda Se puede cocinar Esto es piel Una piedra Vale Y a ver ¿Qué dan estas cosas? 100 de 100 Skill power 1000 Peso 2 Modificador de agresión De no sé cuánto Skill power 100 Pero me gustaría ver el daño que tengo ¿Dónde puedo ver mi daño? 120% ¿Cómo que 120%? Reconectar piedra ¿Qué es esto, rojo? O sea, es un ARPG Como diablo Básicamente Pero con una especie de mundo semiabierto Y de supervivencia Al estilo Uber Rising, ¿no? Entiendo Vale Lo que me gustaría entender también es cómo bajar What Esto es un camino de bajo What Esto tiene que ser lo mejor, ¿eh? ¿Qué es esto, coño? Esto es una hiena, ¿no? Stunt Me recuerda bastante a Uber Rising, ¿eh? En serio First Expedition Get to the Expedition Camp Ah, vale A ver, chop Ah, pero tengo Tengo herramientas ya de base Toma Toto Lo que ponerte a esquilar a todos animales, tío ¿Esto qué es? Glowing Mushroom Me baja la nutrición Fuente de agua ¿Requieres? Ah, vale Un recipiente de agua, ¿no? Vacío Esto por aquí Puedo acercar el mapa O sea, la cámara Vale El escudo me lo están bajando, pero Por cierto No subo de nivel De ninguna forma No subo de nivel Joder, eso estaría guapo Hacerte más fuerte, ¿no? A través del nivel Algodón ¡Ay! Vale Yo soy los refuerzos por lo que están Que están pidiendo ellos, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Te puedo robar? Aquí hay herramientas ¿Puedo cogerlas? Oye, no puedo recoger nada Cuatro hierbas ¿Dónde recojo hierbas? Esta tía Tú no ayudes, ¿no? O sea, guarda el campamento Nada ¿Hierbas? Una de cuatro Un poquito me meo, ¿no? Este aspecto Para conectar cositas Supongo que tendrá también Un concepto de housing ¿Esto qué es? Por cierto Cooper Ah, vale Además algodón ¿Dónde están las herramientas? Pues yo veo que las... Ah, mira aquí Tier 1, tier 1, tier 1 Vale ¿Qué es esto? Ah, piedra Ensangrentadísima ¿Dónde recojo...? Vale, para allá abajo, ¿no? Que el mapa está limitado Con ese humo violeta Un poquito pocho Eso, ¿eh? No te voy a engañar Pero no puedo yo conseguir Más poder O... ¿Otro tipo de habilidad, tío? Crafting ¿Dónde está eso? Aquí abajo ¿Qué puedo craftear? Basic restoration kit Esto crea un aura De recuperación ¿Qué es esto? Ah, coño Me sube el escudo Vale Antorchas Granada de recuperación No sé qué Detector de tesoros Me pasó un detector de tesoros, ¿eh? Cuanto a mi polla, coño ¿Esto qué es? Árbol de progresos Cero de cero Esto me recuerda un poquito Al Final Fantasy, ¿eh? Al 10 Warhammer de Tier 2 ¿Cómo lo mejor? Ingredientes Ah, tienes que construir Los ingredientes Para mejorar el árbol O sea, para conseguir mejoras Jesus Cristo Bendito Día, recupera 5 sanity Por segundo Vale, me estoy quedando pocho, ¿eh? Puedo cocinar ahí, ¿vale? Vale Deshidratación Deshidratación Eh... Error infusion Regeneración de estamina No sé qué Vale, simplemente puedo beber esto, ¿no? ¿Dónde estaba el agua? ¿Dónde está el agua? Perfecto, ¿no? Y... Un poquito de pan Perfecto Y el panel to activate door A ver ¿Ya está? ¿Ya está? Ah, bueno El tutorial ¿Sabes? Secret... ¿Había un cofre secreto? ¿Había un cofre secreto? What the fuck Ah, que esto es futurista ¿Qué es esto? ¿Qué cojones es esto? Lo que juego, ¿no? El combate podría ser un poco mejor, ¿eh? También te digo ¿Se viene boss? Ancien, no se gana A estos no les gano, ¿eh? Teletransportadores Trepidante 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 el combate, ¿eh? Secret test What Iron ore Volver a la entrada Ah, este era el cofre secreto Creí que había acabado la fase ahí Pero sigue siendo el tutorial Vale Pues me han reventado, ¿eh? Me han hecho polvo ¿Puedo descansar en algún lado? Estoraje ¿Esto qué es, por cierto? Piel de tier 3 Iron ore tier 3 Soicite Plata, oro Vale You are finally back Okay Monkey Ah, vale Cocinar las orejas de mono ¿Cómo cocino las orejas de mono? ¿Es esto, no? ¡Qué asco! Sopa de orejas de mono Así empezó el COVID, ¿eh? ¿Y esto qué me da? Recupera 8 de vida por segundo Vale ¿Qué asco, no? ¿Lo puedo stackear? No Simplemente se renueva la duración, ¿verdad? Entrega la sopa al... Ah, pues me la comí Thank you De nada A ver ¿Esta también tiene hambre? ¿Puedes cocinar algo rico para mí? Pues te cocino otra de esta, ¿no? ¿Te gusta esto? Vale Comer Ok Estoy bien Yo estoy perfecto Eat monkey ¡Que ya me la comí! Buen bug ¿Sabes qué pasa? Que ahora tengo que ir a cazar más monos Porque me he comido la sopa Que me tenía que haber comido Cuando me dieran la misión Hostia, loco ¡Eh! Tengo para refil esto, ¿eh? Mira Empty water, no sé qué Water bag Que he llenado esto, ¿no? ¿Dónde hay monos? Es que si no, estamos... Ah, vale Vale Oreja, necesito dos Cruz de high, no sé qué Monkey bat, vale Ahí está Facilito, ¿no? Me olvido de usar el puto dash Vale, puedo hacerme otra sopa de mono Y ahora, pues me la como, ¿no? ¡Pum! Ya estaría Descansar Puedo poner una tienda... ¿Qué es esto? Ah, vale Como que los desafíos y tal, ¿no? Puedo ponerla Aquí, por ejemplo ¿Y por qué necesito descansar? ¿Dónde lo pone? ¿Para recuperar esto, quizás? Rest Ahí es el sueñecito, ¿no? Ahí, crack Ok Stage complete Vale, ya me puedo ir, ¿no? Oye, te vuelvo en mi tienda ya de... Mi saco de dormir, coño ¿Habrá voces en este juego? Yo imagino que sí, ¿no? Estoy flipando con esto, tío Es que... ¿Qué es esa subida, tío? Es que tú lo ves así y dices... No, por ahí no es ¿A dónde voy? Go to the ancient ruins Vale, yo quiero ir a las ancient ruins ¿Pero cómo? ¿A través del portal? No Creo que el concepto de subvivencia En un action a RPG Es una cosa que sobra mucho, ¿eh? O sea, llamadme loco Pero... O haces un surbi O haces un action RPG A lo diablo Creo que combinar ambas cosas Salvo que lo hagas Medianamente bien Como lo hizo Over Rising Se te puede quedar A medias Ambos conceptos ¿Sabes? Se te pueden quedar muy a medias Ambos conceptos What the fuck? W, S, D, A, D A, S Eso está guay ¡Han picado la pierna! ¡Gente! Lo de stage complete Eso es un boss, ¿eh? Y no tengo suficiente vida ¿O sí? Estoy perfecto Es que me raya mucho Ver la vida así ¿Sabes? Eso es un boss, ¿eh? De hecho sale como calavera aquí ¡A ver si es golem! No Eres gilipollas, Heria A ver el escudo El escudo me sube, ¿eh? Ven aquí ¿Por qué es tan fuerte, no? Ah, muy bueno que soy, ¿no? Converte en un Gatewalker Tier 2, no sé qué Tier 2, no sé qué O sea, un Gatewalker Es algo así como Un caminante de planos, ¿no? Alguna cosa así Habla con Elana ¿Pasa algo aquí? Me muero Hasta luego Las hierbas crecen Normalmente Cerca de lagos Y streams Claro, en Twitch no Tiene sentido He recibido 4.000 de daño Y yo he hecho 53.000 Me he curado a 429 Mi hit más fuerte Es el 504 Es el hit derecho Mi primera habilidad ¿Qué? Vale, completado Soy un Gatewalker ¿Ahora qué? Habla con Bernard Joder, qué típico de los MMO No, hablo con no sé quién Hablo con no sé cuánto Ah, mira, aquí tenemos todo Taller Bove a Martillo Ah, sí Passive Skills ¿Eso dónde es? En la X Dominación ¿Esto qué es? Líder ¿Por qué? Esto, ¿no? A ver, me lo activa ¿Cómo? Se desactiva esto Todos los ale... Aquí concluye el tutorial Visita la estación de crafteo Y crafteate un martillo de tier 2 Y un escudo de tier 2 Si quieres Si quieres Supongo que se refiere a esto, ¿no? Al taller Si quieres ¿Dónde hago eso? No existen Me han mentido Ah, aquí Progress Tree Vale Martillo de tier 2, ¿no? Esto está roto Warhammer de tier 2 A ver ¡Vamos! Esto tiene que pegar bastante tocho, ¿no? Y... 4 de 8 Next 16 Lo he desbloqueado yo Star Tracking ¿Y esto cómo lo desbloqueado? 4 de 8 Unlock Ah, espada, ¿no? Estos son equipamientos y cosas que puedes ir pillando Skilling knife de tier 2 Skilling knife de tier 2 Sicle de tier 2 H nivel 2 Mucho mejor que la otra, ¿no? Por ejemplo, algo así Y desbloqueo el H tier 2 Amuleto de piedra Desbloqueado Amuleto de cooper Desbloqueado Capa Desbloqueada Entonces Aprendo a craftearlas ¿Entendéis? Hermano, ¿qué creéis? Habla con no sé quién 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 Habla con Marcus Vale A ver cuánto pega esto ahora Y lo vamos a dejar aquí, ¿vale? O sea, no voy a explorar mucho más Ahora sí Ya que hemos terminado el tutorial Tier 2 La foresta camposanto Eso lo acabo de inventar Secret chest 0 de 0 Cofre desafío 0 de 0 Uso con antídoto Para reducir el veneno Que causan Los gases tóxicos Quiero ver cuánto pega Simplemente el martillo Porque el otro pegaba ¿Cuánto? ¿90 era? ¿O 50? No sé cuánto pegaba Pegaba súper poco 90 creo ¿Este cuánto pegará? Vale, ya entiendo Haces expediciones Y con eso consigues Tier más alto Con los tier más altos Expediciones de más nivel Etcétera, etcétera, ¿no? Parece agua, tío El terreno Un bicho 108 Y esta paliza Que me está pegando ¿Y la paliza Que me ha pegado Está llena? Pregunto Me ha dado Piel de nivel 2 Gente, lo dejo por aquí Chicos Gatewalkers Creo que es un juego Voy a ser totalmente honesto Creo que es un juego De hace 15 años ¿Vale? No entiendo Cómo este juego Está así En 2022 ¿Vale? No es por echar mierda Ni nada Sé que es una build De beta De muy early Que sigue en procesos Y en construcción Pero el gameplay Los gráficos Las animaciones Todo es muy de hace 15, 10 años Mínimo ¿Sabes? Hace 3, 4 generaciones Creo que ofrece Lo mismo que ofrece Uber Rising Pero Uber Rising Lo hace muchísimo Muchísimo mejor Así que realmente Siendo totalmente Honesto Y de verdad No deseando para nada Lo peor Es un juego Que pasará sin pena Ni gloria Si sale tal como está ¿Vale? Pero bueno Lo dicho Les deseo lo mejor Espero que mejoren Muchísimo el juego Espero que tenga Toda la atención Que merecen Y si os gusta Lo tendréis en Steam ¿Vale? Lo tenéis en Steam Podéis jugar la demo Vosotros mismos también Y echarle un gustacillo Añadirlo a vuestros seguimientos Si os ha gustado Quizá con amigos Cambie bastante la cosa Pero bueno Yo lo dejo por aquí Espero que os haya gustado Lo que hayáis visto Y poco más Dejad un like Que no cuesta nada Suscríbete si no lo estás Y nos vemos Chao ¡Suscríbete si no lo estás! ¡Suscríbete si no lo estás!